... ¿Qué escenario le dejó la ley antiterrorista al gobierno de Macri? Lo que vemos es un escenario donde, muy bien apoyados sobre lo que han sido los 12 años de represión durante el gobierno kirchnerista, van a construir hacia adelante y tenemos una prueba bien concreta de lo que estamos diciendo con esta situación, con la detención de Milagro Sala, con una imputación de semejante gravedad como el delito de sedición, un delito de naturaleza política y que en este caso consiste en haber hecho un acampe porque no están de acuerdo con una ley provincial en relación a la organización de las cooperativas. Hace más de 15 años que no veíamos la palabra sedición escrita por un juez en Argentina. La última vez corría el año 2001, agosto de 2001, cuando en Salta un juez federal, Cornejo, imputó por sedición a piqueteros de la Ruta 34, entre ellos José Barraza, tuvimos que llegar hasta la corte para liberarlos. Y en ese momento se entendió que era un escándalo que un corte de ruta reclamando trabajo fuera tipificado como sedición. Hoy estamos en una situación de todavía mayor gravedad porque ha pasado mucho más inadvertido para el conjunto de la población la gravedad enorme que tienen los términos con los que se maneja el juez Gutiérrez en su resolución, donde se habla de alterar la paz social, de subvertir la tranquilidad pública, alzarse contra el orden constitucional y los poderes públicos. Esas son expresiones que están a medio paso de llevar a la implementación práctica los delitos que han sido incorporados por las leyes antiterroristas. ¿Qué escenario le dejó la ley antiterrorista al gobierno de Macri? Es interesante tu pregunta porque el kirchnerismo defendió la ley antiterrorista que ellos dicen les reclamó el Departamento de Estado norteamericano y la DEA con el argumento de que no la iban a aplicar. Bueno, primero que no sabemos si no la van a aplicar. De hecho hubo algún juez que intentó aplicarla durante el kirchnerismo como pasó con el periodista Juárez en Santiago del Estero. Pero además le marcamos, el día de mañana viene un gobierno diferente, un gobierno de la derecha o del que fuera que quiera aplicarla. Entonces hay que derogar la ley antiterrorista. Conclusión, el kirchnerismo le dejó en bandeja al macrismo una ley contra el movimiento popular. Por eso hoy estamos, por la libertad de Milagro Sala, por el proceso que sufre, por su protesta social, no por corrupción, y por la derogación de la ley antiterrorista. Milagro es una figura muy vinculada al kirchnerismo. ¿Por qué es importante estar hoy acá pese a las diferencias políticas? Bueno, nosotros antes que nada pedimos la libertad de Milagro Sala. Obviamente señalar que no compartimos el mismo proyecto político, nosotros siempre fuimos independientes del gobierno kirchnerista, pero hay que decir con total claridad que Milagro Sala está presa por una protesta social, por un acampe al gobierno de la provincia de Jujuy, por la quita de planes sociales y demás beneficios. Es decir, hay una criminalización de la protesta y una judicialización de las luchas. Milagro Sala no está presa por otra situación, no se la ha encontrado culpable de ningún crimen. Entonces, para nosotros sienta un precedente muy negativo y muy preocupante, en el marco obviamente de la ley antiterrorista que fue sancionada durante el gobierno anterior. Es decir, cualquier movilización en contra de los despidos, en contra de la represión, o esta en contra de la criminalización de la protesta, puede ser judicializada rápidamente y los luchadores y la militancia, que son los que sostienen todos los días las reivindicaciones de los sectores populares, tengan que ir presos, no se sabe cuántos años porque se le ocurre a un juez reaccionario o al gobierno de turno. Realmente es preocupante. Por eso nosotros no dudamos en solidarizarnos con Milagro Sala y en exigir su inmediata liberación. ¿Cómo debemos enfrentar esta coyuntura a los sectores populares y organizaciones sociales? Cuando estuvimos aquí en Plaza de Mayo, el 26 de noviembre, en el acto en el que todos los años Correpi presenta el archivo de casos y hace el informe anual de la situación represiva, nosotros decíamos, y no nos equivocamos desgraciadamente, que a partir del 10 de diciembre se iba a abrir una etapa donde la justa y la represión iban a ir increyendo y donde íbamos a tener los trabajadores y el pueblo en general que enfrentar situaciones como las que hoy nos preocupan. Y que frente a ese escenario, lo único que nos cabía era entender que la unidad de acción ya no es una alternativa, es una necesidad indispensable, porque si no somos capaces de llevar a la realidad esa consigna de que si tocan a uno, tocan a todos, vamos a ir cayendo de a pocos y nadie va a estar gritando en la calle para defendernos. Permanecer inmóviles frente a hechos como esta detención de Milagro Sala, más allá de las diferencias abismales, políticas, ideológicas y metodológicas que nos separan a todos nosotros de ella o de cualquier otro episodio similar, es exactamente lo mismo que abrir nosotros mismos los calabozos que nos van a estar alojando en muy poco tiempo. Y ahí no va a haber tiempo para arrepentimientos, va a ser tarde. Entonces nosotros decimos que esto se enfrenta con más fuerza en la calle, con más unidad, con más cooperación, con más colaboración, porque es la única manera en la que vamos a poder defendernos. Gracias por ver el video.